Corresponden estas imágenes al celebrado en La Coruña el 6 de mayo de 1945. El estadio de Riazor registró un gran lleno y el público animó constantemente a los jugadores españoles. Ataca a España, pero es peiroteo el que abre el marcador para Portugal. Dura poco la alegría de los portugueses. A los 10 minutos, Zarra establece el empate. Y gran alegría en los graderíos. He aquí el segundo gol de Zarra. El mismo gol a Cámara Lenta. Otro de los goles españoles. Este de penalti, marcado por Herrera. Hasta el final del partido, el dominio corresponde a España, que acabaría imponiéndose por un concluyente 4 a 2.